¿Está muerto? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Sujetos motorizados sin identificar aún llegaron hasta una vivienda ubicada en el barrio Libertador, calle Primera con Carrera 12, del sector oriental del perímetro urbano de Astrea Cesar y sin mediar palabra le propionaron cuatro impactos de bala a Carlos Mario Maestre Romero de 35 años, vendedor de cilindro de gas propano, quien en la mañana de este miércoles llegó procedente de González Cesar, donde según fuentes informaron a CNC Noticias, estaba en compañía de unos primos. Vecinos del lugar donde ocurrió el homicidio dijeron a las autoridades que la vivían dentro de un hombre y otro aguardaba en la calle con una motocicleta encendida y una vez perpetraron el crimen, huyeron del lugar con rumbo desconocido. El hoy oxiso fue trasladado al hospital, sin embargo llegó sin signos vitales. Organismos judiciales que realizaron la inspección técnica del cadáver indicaron que las investigaciones y operativos avanzan para dar con la captura de los responsables de la acción violenta.